La historia de una escalera 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 La escalera La escalera La historia de una escalera La historia de una escalera La historia de una escalera La escalera La escalera La escalera de una 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 escalera de una escalera La escalera de una 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 escalera ¿Qué haces? ¿Ya ves? ¿Estás enfadado? No. ¿Te ha pasado algo en una de las hotelerías? No. ¿Por qué no has ido hoy? ¡Joder, por qué no! ¿Te he dicho que da más o menos apagado el recibo de la luz? Sí, ya me lo han dicho y déjame en paz. Pero Fernando... ¡Joder, qué inoportunidad! A veces disfrutar restragándonos nuestra pobreza. Pero... ¡Anda, anda! ¡Gira para adentro! ¡Anda! ¡Hombre, Fernando! ¡Hola, hermano! ¡Vaya cara tienes, eh! ¡Venga, anda, baja! ¡Que te invito a un cigarrillo! ¡Venga, baja, hombre! ¿Algo te pasa? ¿No se puede saber? Lo de siempre. Pensé que era algo nuevo. Podés reírte si quieres. Pero la verdad... Que no sé ni cómo aguanto. Pero bueno. No quiero hablar del tema. ¿Qué tal por ti, Fabrino? Pues muy bien. Y mira. Han pasado muchas cosas. Desde la última huelva de metalúrgicos. La gente no hace más que sindicarse a toda prisa. A ver cuándo nos imitáis los dependientes. No me interesan a mí esas historias. Pues, ¿por qué eres tonto, Fernando? Si es que no sé qué te sirve tanta lectura. ¿Me quieres decir que saquéis de limpio de todos esos líos? Mira, Fernando. Tú lo que eres es un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Para los pobres diablos como nosotros, lo único que nos queda es el sindicato. Y eso es la solidaridad. Y es nuestra palabra. Y sería la tuya también si te dices cuenta de que no eres nada más que un triste ortera. Pero como te crees un marqués... Mira, si vosotros os afiliáis al sindicato, os falta arranque para salir desde abajo. Pero yo os subiré solo. ¡Solo! Si fue uno rey, puedes hacer lo que te dé la gana. Escucha, papanatas. Para subir solo, como dices tú, tendrías que trabajar todos los días 10 horas en la papelería sin poder faltar ni uno solo. Como lo has hecho hoy. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo dice tu cara. Simple. Y déjame continuar. Mira. No podrías tumbarte a pensar en tus versitos, en las musarañas, como tú lo haces. ¿Eh? Y tendrías que buscar varios trabajos particulares para poder cuadrar el presupuesto y llegar a fin de mes. ¿Y sabes cómo acabarías? Solicitando un puesto de trabajo para ir particular, nada más que para no morirte de hambre. ¿Y tú la verdad que no tienes madera para esa vida? Pues ya lo creemos. ¿Desde mañana mismo? Desde mañana. Pero si siempre es desde mañana. ¿Por qué no lo has hecho desde ayer o desde hace un mes? Pues ¿por qué no te atreves, hombre? ¿Por qué eres un cobarde y yo un gandul? Espera, hombre. Espera, espera. Si ya sabes que yo te lo digo todo como amigo. Que no es eso, Urbana. Mira. Y es más. Si tienes valor, te reemplazo aquí, a este mismo lado, dentro de diez años. A ver quién ha llegado más lejos. Tú con tu sindicato. Yo con mis proyectos. Ya sé que yo no llegaré muy lejos. Y tú tampoco. Pero si yo llego, llegaremos todos. Pero ¿sabes qué es lo más seguro? Que dentro de diez años sigamos subiendo por estas mismas escaleras y fumando en este mismo casino. Yo no. Bueno, quizás dentro de diez años no sea demasiado tiempo. No te noto muy seguro. Que no es eso, Urbana. Que no es eso. Que le tengo pánico al tiempo. Si hace diez años éramos tú y yo dos críos, empezábamos a fumar aquí a escondida nuestros primeros pintillos. Y han pasado ya diez años subiendo y bajando esta escalera. Quitándonos de nuestros padres que nos avergonzaban. De los vecinos que murmuraban de nosotros y de los que nosotros murmurábamos. Y así, un día tras otro. Y mañana, o dentro de diez años, que puede pasar como un día, ¿eh? Como han pasado estos últimos. Seguiremos subiendo y bajando esta escalera que no conlleva a ningún lado. Así que yo, Urbano, no sé cómo, pero algo haré. Bueno, ¿y qué quieres hacer? No lo sé, pero algo haré. ¿Y quieres hacerlo solo? Solo. ¿Completamente? ¿Completamente? Pues mira, te voy a dar un consejo. A veces necesitamos de los demás pues para poder tirar hacia delante y... ¿Otra vez me vas a empezar con lo del sindicato? Que no, hombre, que no. Mira, escúchame. Para poder evitar el desaliento, lo que vas a necesitar es... ¿Qué? Una mujer. ¡Joder! ¿Ya sabes que no hay problema? Ya lo sé. Si has dicho que eres un buen mozo y tienes muchos éxitos, pero es que eso es lo que te perjudica, Fernando. ¿Eh? Lo que tienes que hacer es enamorarte de una vez. Antes, si a ti o a mí nos gustaba estar, nos lo decíamos enseguida. No hay nada... ¿Por ahí? Algo hay. No se trataré de mi hermana, ¿no? ¿De cuál? ¿De las dos? De la Trini. No, de la Trini no. Pues de la Rosita ni hablaré. De la Rosita ni hablaré. Porque... de la hija de la señora generosa... ¿Es ella? No. ¿Es Carmina? ¡Que no! Bueno, mira, que de igual. Ya me lo dirás cuando tú quieras, ¿eh? ¿Qué, otro pitillo? No. Además, sube alguien. Hola, chicos. Es mi hermana. Hola, Rosita. ¿Qué? ¿Te has cansado de pingonear bastante? Yo no pingoneo. Además, ¿qué te importa? Un día de esto se va a romper las malas alguien, ¿eh? ¡Qué valiente! Cuídate tú la ventadura por si acaso. Bonita representación. Anda dentro, condenada. Ya te tenéis aquí yo de inversiones. No empuje. No tiene derecho a maltratarme. ¿Que no tengo derecho? No, señora. Soy mayor de edad. ¿Y quién te mantiene aquí? ¡Zorra más que zorra! ¡No insurde! ¡Anda para dentro! ¡Anda para dentro! ¡Va a sanitar la vida! Y tú, chulo indefente, mira, si te vuelvo a ver con mi hija, te abro la cabeza de un sacenazo. ¡Como me llamo, paca! Ya será menos. ¡Aire! ¡Que estupida la calle! Pero no, no tengas tanta prisa. Sí, sí. Ya podéis. Dos contra uno. Pepe, que yo no me meto que no es asunto mío. No. Es el mío. Mira. Decirte nada más, que si la tonta de mi hermana no te conoce, yo sí. Si no sabes que has estado viviendo, de la Luisa y de la P, hasta echarlas a la calle, yo sé que es cierto. Y que como te vuelvo a ver con ella otra vez, te tiro por el hueco de la escalera. ¡Me has oído! ¡Ahora venga! Ya pues, lárgate. ¿Será si quiero? Estos mocosos, que no levantan dos palmos de un suelo, quieren medirse con hombres. Si no mirara... ¡Shh! Tranquilo, Pepe. Será mejor que te vayas. Sí. Mejor será. Este mocoso indecente, que cree que me va a meter miedo a mí. ¡A mí! Un día de estos, me voy a liar a hostias. Y no va a quedar nadie. Ya lo verás, ya. Y a ti, ¿por qué cojones te gusta tanto amenazar? Eso va en gusto. A mí no me hace gracia que te pongas tú de parte o sinvergüenza como ese. Prefiero eso, que lanzar amenazas que luego nunca se cumplen. ¿Que no se cumplen? Que van a cumplirse. Cualquier día tira a canarías por el hueco la escalera. ¿No te das cuenta que eres un ser inofensivo? Mira, que no sé cómo nos las apañamos. Y un peito yo para discutir, ¿eh? Me voy a comer. Adiós. Hasta luego, sindicalista. ¡Gracias a ver, hijo! Más que un lobo, madre. ¡Gracias a ver, hijo! Fernando, un día de estos tenemos que tener unas palabritas. ¿Cuando usted disponga? Que no hay prisa. Bien, yo te avisaré. Un día a ver, ¿vale? De acuerdo. Como he dicho, preocupa a tu hermana. Igualmente, y cuídense. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Hola, generosa. Hola, Fernando. ¿Quieres comer? No, gracias. Que aproveche. ¿Qué tal, don Gregorio? Pues muy disgustado el pobre. Como lo retira por edad. Y es lo que él dice. ¿De qué sirve tu nombre? Se deje los huesos de un 50 años conduciendo en tranvía. Si luego lo echan a la calle. Y si por lo menos le dirán un buen retiro. Pero una miseria, hijo. Una miseria. Y a mi hermano y a mi hermano Pepe, que no hay quien lo encarrile, ¿qué vida está? No sé cómo vamos a salir adelante. Menos mal que por lo menos, doña Carmina. Carmina es nuestra única alegría. Es guapa, simpática, trabajadora. Si mi hermano Pepe fuese como ella. Oye, por cierto, no me haga mucho caso, ¿eh? Pero antes me he cruzado con Carmina y la andaba buscando, ¿eh? Sí, él me había dejado la cacharra. Ya la he visto, ya. Ahora sube ella. De acuerdo. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Fernando. Hola. ¿Podrías acompañarme a comprar el libro? Es que tengo que hacer un regalo. Y he pensado que tú podrías ayudarme muy bien a escogerlo. No creo que pueda. Procurarlo, por favor. Sin ti no se habrá hacerlo. Y tengo que entregarlo mañana. Mira, con todo eso, no cuentes conmigo. Qué caro, te cotizas, ¿no? Por lo menos mírame un poco. O es que cuesta mucho trabajo mirarme. ¿Qué? Pero es que no me estabas escuchando. No quieres enterarte de lo que te digo. Dame en paz. Qué fácil es humillar a los demás, ¿eh? Te aprovechan demasiado de que te estiman. Pero, ¿por qué haces que...? Explica eso. Pues que es muy fácil humillar a los demás. A quien nos quiere. A quien está dispuesto a ayudarnos. A quien ya nos ayuda. ¿Pero cómo te atreves a venir y encharme en cara a toda tu estupidez? Eres una niña tonta y caprichosa. Y no te soporto. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas, coño! ¡Que te vayas, coño! Buenas. A ver si me podía dar usted un poco de sal. ¿De mesa o de la gorda? De la gorda, que para el pisado. Un puñadito nada más, ¿eh? Ay, gracias, mujer. De nada. Oiga. ¿Cuánta luz te ha pagado ese mes? Dos sesenta. Un disparate. Eso que procuro encender lo menos posible. Pero nunca consigo quedarme en las dos pesetas. Pues no se queje, que yo he pagado cuatro días. Sí, pero ustedes son unos más que nosotros, que además tienen una habitación más. ¿Y qué? Mi alfoba no la entiendo nunca. Juan y yo nos acostamos a oscura. Porque a nuestra edad, para lo que hay que ver... ¿Qué es eso? He dicho algo malo. No, pero quedó acá, paca. ¿Y para qué sirve la boca? Digo yo. Pues para usarla, mujer. Sí, pero para usarla bien. Ay, no he insultado a nadie. Aunque así sea. Ay, mire, mire, generosa. Es que usted tiene muy poco arranque. Eso es. ¿No se atrevería a murmurar? Que el señor me perdone. Se ha murmurado demasiado. Pero si es la sal de la vida, mujer. Uy, abre, jose. ¿Sabe usted que don Manuel le ha pagado la lucha a doña Asuncio? Sí, ya me lo ha dicho Trini. Vaya, con la Trini. Ya se podía reclado la lengua. No es la primera vez que le hacen favores de esos. Pero para mí, que fue el virita quien se lo pidió a su padre. Ya. Claro, pero quien en realidad lo provocó. Fue doña Asuncio. Ay, lo siento, cobrador, que ahora no puedo. Buenos días, don Manuel. De verdad, cobrador, que no tengo. Qué guapa está, servidita. A ver si no lo estaba pidiendo descaradamente. Es usted muy mal pensada. Mal pensada. Pero si yo no lo censuro. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer una chiquilla como esa? Con 75 pesetas de pensión. Y un hermano que no da ni golpe. Pero si Fernando trabaja. ¿Y qué gana? Una miseria. Entre la casa, la comida y el transporte, se les va todo. Además, yo les cuento muchos días de sueldo. Puede que lo eche hasta de la papelería. ¿Por qué? Pues porque no va nunca. Mira, para mí, que es lo que está intentando es pescar al virita y los cuartos del palo. No será al revés. ¡Qué va! No ve que ese niño tiene mucha táctica y se hace de querer. Como es tan guapo. Porque papo lo es. Eso no hay que negárselo. Sí. Y Carmina sin venir. Oiga. ¿Es verdad que Manuel tiene mucho dinero? Hombre. Ya sabe usted que era judinista. Y con la agencia esa que se ha montado, se está forrando un riñón. ¿Y una agencia? ¿Qué es? Un sacaperro. Para sacar negocios, permisos, certificados. ¿Qué es serio? Y bueno, desde una semana que me tengo que marchar. ¿Aló? ¡Ay, rechorra! ¿El señor Gregorio? ¿Qué tal va el pobre? Pues muy disgustado el pobre. Como lo retiran por la edad. Es lo que elige. ¿De qué sirve que un hombre se deje en los huesos durante 50 años conduciendo un tranvío? Si luego le echan a la calle. Y el sueldo ya la sabe usted. Una miseria. No sé cómo vamos a salir adelante. Mi hermano Pepe, que no ayuda a nada. Mire. Su hermano Pepe es un sinvergüenza y un granuja. Y perdone que se lo diga, pero... Ya le he dicho antes que no... Me quiero volver a ver con mi rosa. Tiene usted razón. Ahí, pobre hermano mío. Pobre. Otro como Rosita. Otra que tal. A mí no me duelen prendas, ¿eh? A mí no me duelen prendas. Pero pobre de nosotras, generosa. Pobre de nosotras. Pero ¿qué hemos hecho, digo yo, para merecer este castigo? Lo sabe usted. ¿Cómo no sea sufrir por ellos? Eso. Sufrir y nada más. ¡Ay, qué asco de vida, archorio! ¡Ay, qué asco de vida! ¡Cállese! Antes nos estupeábamos y no me querías. Antes era una niña, ya casi ni me acuerdo. Eras una mujerita preciosa. Lo sigues siendo. No puedes haber olvidado todo esto, Carmina. Yo no lo he olvidado. El único recuerdo feliz que tengo de aquella época. No te burles de mí. Te lo juro, Carmina. ¿Y todas esas con las que has paseado y te has resuqueado? Mira, entiendo que no me creas. Pero es que para un hombre... Un hombre es muy difícil hablar. Más para mí, Carmina. No podía tocarte, besarte. Es que... Te quería. Te quiero. No puedo crearte. Por favor, no te vayas, Carmina. Ven, sentémonos ahí. Como antes. Quiero hablar contigo. ¿Y si nos ves? ¡Qué malda! Carmina... No puedo vivir sin ti. Ahoga la ordinariedad en la que vivimos. Y... Si no me ayudas... Un solo no podré salir adelante. ¿Y por qué no se lo pides a Elvira? ¿Qué quieres, Carmina? Tenías que quererme. Mi Carmina. ¿Y Elvira? Elvira la detesto. No quiere cansarme más que por su dinero. Pero es que no la soporto. Yo tampoco. Y ahora... Tenía que preguntarte yo. ¿Y Urbano? Urbano es un chico encantador. A mí... Me tiene loquita. No, tonto. Carmina. Te prometo que trabajaré muchísimo por nosotros. Por salir de aquí... Para atrás. Los padres que no nos entienden. Los vecinos que murmuran de nosotros. Salir y sacarte aquí. Te prometo... Que dejaremos atrás también las vergüenzas. El dinero escaso. Te lo prometo, Carmina. Fernando. Sí, mira. Estudiaré muchísimo. Mucho. ¿Lo sabes? Primero me haré delineante. Eso es fácil. Un año. Para entonces ganaré dinero. Me prepararé para aparejador. Tres años más. Esto quiere decir que... Cuatro años... Tú y yo estaremos viviendo en un piso. Fuera de aquí. Estoy muy tranquilo. Y como... Seguiré estudiando... No es fácil que me haga ingeniero. Y como una cosa no quita la otra... No quita claro. Y un libro de poesía. Un libro que tendrá muchísimo éxito. ¡Ya! 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 Supongo que se irán dando cuenta... El personaje central de la obra... Es la propia escalera. Que ve cómo pasan los días, los años... Sin que nada cambie. Bueno, algo sí cambia. Ahora verán que han pasado diez años... En los que algunos han fallecido. Otros han volvado una familia. Y que esta baranda que ven ustedes aquí... Tiene alguna marca más. Igual... Igual que tienen alguna marca más los corazones... De alguno de los protagonistas... Que les van dejando... Las desilusiones... Las frustraciones... El no cumplimiento... De sus ideas. La escalera de la vida... Llevo peldaño a peldaño. A veces... Voy para arriba... Pero siempre estoy abajo. Ahora comenzará el nuevo... El... El enero. El enero. Y a veces... El enero. El enero. En mis sueños de colmo, mis sueños de colmo, de bendiciones. Siento la triste pérdida de tu extravío, siento el sabor amargo de tu partida. Y lloro porque siento que el viento mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y aunque tú me has echado en el alma un dolor, aunque tú has roto mis ilusiones, es de maldecirte tu puto en coro. Vale, vamos. Están de entierro, no están para canciones. Vamos. Yo no quiero comer. Vamos, padre. No quiero comer. Vamos. Vamos, corre. Yo no quiero comer. ¿Qué dirá, padre? Y bastón. Te lo lleva en la mano, padre. Vamos. Vamos. Te lo lleva en la mano, padre. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué lo pagó don Manuel? Seguramente. Pobre don Manuel. El hombre poco a poco va perdiendo ya la chave. Es verdad. Ya solo se acuerda de cuatro acuerdos de sus viejas canciones, con lo bueno que era para los negocios. Claro. Ahora, Gregorio, no sé cómo ha podido durar estos diez años. Desde su jubilación, el hombre no levantó cabeza. A todos nos llegará la hora. Ay, no diga eso, padre. Es la verdad, hija. Quizá muy pronto. No diga eso. Y usted está muy bien todavía. No lo creas. Eso es por fuera. Pero aquí dentro, aquí dentro, me duelen muchas cosas. Esta. Esta. Esta me va a matar. Pero su rosita es buena, padre. Buena. Esto. No ha chistado. Adiós, viejo amigo. Ya no volveremos a jugar más a las cartas. Se quedan con el día y la noche. Con el día y la noche. Con un hermano que es un bandido. Ya nos llegará a todos. Venga. Que no hay que llorar más. Ahora a vivir y a seguir adelante. No tengo fuerza. Pues sin venta, hombre. No faltaba más. Era tan bueno que regorio. Es ley de vida. Todos tenemos que morir. Ay, mi regorio. Venga, venga. Ahora ayudamos entre los dos a ver la casa y mi trino irá a la cumbre y le nos hará la comida. ¿Verdad, hija? Sí, madre. Yo me moriré pronto también. Madre. ¿Quién piensa en morir? Solo quisiera dejar a esta con un hombre de bien antes de morir. Pues mejor sin morirse, mi alma. ¿Para qué? Pues para tener miedo. No le gustaría tener miedo. Venga, vamos a verlo. Vas a su lado. Luego entraré un ratito. Lo dicho, generosa. Y a seguir con alguien. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mi niña y faca? ¿Qué va a ser de mi Carmina? No se preocupen. No se preocupen. Que todos le vamos a ayudar. Nunca le van a faltar buenos amigos. Son todos tan buenos. Qué buenos, Nick. Qué peineta. Me dan ganar tal un loto de espoma un crío. Venga, vamos. Muy bien. Esto es vergonzoso. ¿Les damos o no les damos el casal? La calle lo decidiremos. Lo decidiremos, claro. Como siempre tengo que decidir yo todo, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a decidir a ganar más dinero? Es que no ves que así no podemos seguir viviendo. Claro. El señorito contaba con el dinero del suegro, ¿verdad? Pues el dinero del suegro se acabó. ¿No se te acaba la mujer? Pues no sé por qué. Mira. Enfádate. Eso sabrás hacer, ¿verdad? Enfadarte y nada más. Que ibas a ser ingeniero. Y hasta diputado. Ese es el puerito que nos metías a todas, ¿verdad? Si hubieras sabido lo que tenía. Si no hubieras sabido más que las quedas un niño mimado. Eso. La idiota de tu madre no supo más otra cosa que hacer. ¡Mimarte! Mira. No te consiento que hables así de mi madre. ¿Me entiendes? Tú eres el que me habla así de siempre de ella. Tú eres una niña tonta y caprichosa. Caprichosa. Solo he tenido un capricho en la vida. ¡Uno solo! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se conserva, se conserva la mocita. ¿A qué vienes? A comer, princesa. A comer. Toda la noche por ahí, emborrachándote. Y a la hora de comer, a casita. A ver lo que Rosita ha podido apañar por ahí, ¿verdad? Te pongas así, patita. ¿Patita? Sin vergüenza. ¡Verdido! Y el dinero. Y el dinero para comer. ¿Cuándo piensas que se le puede poner el puchero sin tener los cuartos? Mira, niña. ¿Cuántas veces te lo he dicho? La obligación de traer dinero a casa es tanto tuya como mía. Yo no así te atreves. Déjate de romanticismos, ¿eh? Cuando empieces con pegas y con líos, cojo la puerta y me marcho. Ya lo sabes. Hola, Adrini. Hola. ¿Mejoras con los años, como el vino? Si te piensas que soy tan duro como Rosa, te equivocas, ¿eh? No, no te pongas así, bichón. ¿No te da vergüenza de estar haciendo el polvo mientras tu cuñao se moría? ¿Están todavía tu hermana y tu sobrina ahí adentro, llorando porque aún no le han dado tierra? ¡Y asco me das! Chica, las mujeres siempre estáis pensando en el dinero. No estáis pensando todo el día más que en el dinero. Y tú no sabes más que sacársela a las mujeres. Eres un chulo despreciable. No, chica, no te pongas así por un piropo. ¿Ese piropo? Muchos otros. Pero lo vas a tragar ahora mismo. ¿Eh? ¿Pero qué te crees tú? ¿Que no me vas a molestar a mi hermana? ¿Eh? ¿Qué quieres, perreírle a ella también? ¿Qué quieres? No te pongas así, bueno, pues para tanto. Ya que no has valido ni para venir a presidir el duelo de tu cuñado. De adestos te tiro por las escaleras. ¿Me has oído? Te tiro. ¡Déjale! Tú no tienes por qué pegarle. ¡Una la piedra abajo! ¡Que no se meta por mí! ¡Tú cállate, mosquita muerta! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa que encima le defiendes, imbécil! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Voy a ver, sin insultar, eh! ¡Venir a perderte por un niñato como éste! ¡Por un zángano! ¡Por un gordo! ¡Por un cobarde! ¡Pasa que se ha pagado, es urbano! ¡Cállate! ¿Y a ti qué te importa? ¡Me meto yo en serrandas a un anita! ¡Ahorrar unas amenganitas! ¡Más vale cargar con Bebe! ¡Que cargar con quien no quiere nadie! ¡Mira, Rosa! ¡Al final no vamos a tener, eh! ¡Callad, callad! ¡Que me vais a matar! ¡Sí! ¡Me moriré! ¡Me moriré como Gregorio! ¡No, padre! ¡Déjame! ¡Y tú! ¡Suelta ese trapo! ¡Toma, anda! ¡Cargá con él! ¡Pero qué bronca es esta! ¡No sabéis que ha habido un cuerpo aquí! ¡Bruto! ¡Madre, tenías razón! ¡Claro que tengo razón! ¡Mirás que no tenéis un poco de respeto por esas pobres! ¿Y tú qué haces que nace de la compra todavía? ¡Anda, ve! ¡Sí, madre! ¿Y tú? ¿Qué tienes que vinibirte con esta basura? ¡Anda, vámonos para adentro! ¿Acabó el entierro, hijo? ¡Sí, madre! ¿Por qué no vas a decirlo? ¡Ahora a mí! ¡Llamarme cobarde a mí! ¡Anda, si no me lío a hostias por el asco que me dan! ¡Es que, vecinos! ¡Acaja! ¡Es que se vaya! ¡No me lío a... ¡Sí! ¡Gracias, urbano! A ver si lo compones con nosotras. ¡Si, no es nada! Ya sabes que yo, bueno, que todos estamos impuestos a... ¡Lo que...! ¡Sí, lo sé! ¿Vas a la compra? ¡Sí! ¡No, déjalo! ¡Luego irá a Trini! ¡Se la habrá olvidado! Y va a ir ella, pero con todo esto, pues... ¡Carmina! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Sí! ¿Qué vais a hacer ahora? ¡No lo sé! ¡Poseremos! ¿Podréis salir adelante? ¡No lo sé! La pensión de tu padre no era gran cosa, pero sin ella... ¡No me lo recordes, urbano! ¡Es que no quiero ni pensarlo! ¡Perdóname! ¡Ya lo sé! ¡Habéis sido un toncho en recordarte! ¡No es eso! ¡Carmina! ¡Carmina, yo...! ¡Carmina, yo...! ¡Carmina, yo te quiero! ¡Te quiero desde hace muchos años! ¡Y tú lo sabes! ¡Ya siento decírtelo hoy! ¡Sé que soy un bruto! ¡Pero es que no me gustaría verlos pasar ni un solo día de miserias ni a ti ni a tu madre! ¡Si me dijeras que puedo esperar! ¡No sé! ¡Ya sé que no me quieres! ¡Y la verdad que no me extraen! ¡Pero si tú me aceptas! ¡Yo procuraría hacerte dichoso! ¡No me contestas! ¡Urbano, yo es que había pensado en permanecer soltera! ¡Igual es que sigues queriendo a algún otro! ¡Que no! ¡Que no es eso! ¡Entonces, es que te he desagrado como persona! ¡Que no, de verdad, que no es eso, urbano! ¡Mira! ¡Ya sé que yo no llegaré a ser nada, ni nadie! ¡Y mucho mejor! ¡Si no tendré otras decepciones como muchos otros sufren! ¡Más vale ser un triste obrero que un señorito inútil! ¡Mira, Carmina! ¡Si tú me aceptas, yo trabajaré! ¡Llenaré de energía para trabajar por ti! ¡Y ganaré mucho dinero! ¡Me perfeccionaré en la mecánica! ¡Y así nos podríamos ir a vivir los tres! ¡Tu madre, tú y yo! ¡Y así, pues, me daríamos un poco más de alegría en lo que le queda de vida a la vieja! ¡Por favor, Carmina! ¡Acepta-me, te lo suplico! ¡Déjame cargar con ese título! ¡Urbano, eres muy buena! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Entonces, Carmina! ¿Consientes en ser mi novia? ¡Gracias a ti! ¡No te merezco, Carmina! ¿Qué hacéis ahí? ¡Le estaba explicando a Carmina lo del entierro! ¡Pues bonita conversación! ¿Y tú qué haces con el capazo? ¡A la compra! ¡Pues no hay de triñar con ello! ¡Se le habrá olvidado con lo de la bronca! ¡Anda, trae! ¡Que yo iré! ¡Vete a acompañar a tu madre! ¡Acompáñala! ¡Pero no se olvidamos! ¡Vámonos a poner capazo de generosa! ¡Se me olvidó! ¡Eso es un día! ¡Anda, trae! ¡Que yo iré a la contra! ¡Vete a casa y consuela a tu padre! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Lo de tu hermana, ya sabes! ¡Anda, Rhea! ¡Oye, hija! ¿Qué? ¿No es una cosa? ¿Qué? ¡Salve! ¡A acompañar un poco a esas pobres mujeres! ¿No has hecho la compra? ¡Bajo madre aferra! ¡Ya! ¿Viste cómo defendía a Rosita a ese bandido? ¡Sí, padre! ¡Es indignante! ¡La vergüenza que sea mi hija! ¡Rosita no es mala, padre! ¡Calla! ¿Qué sabes tú? Ni mentármela siquiera Y no quiero que la visites Ni que hables con ella Rosita se terminó para nosotros Como me oye ¡Se terminó! ¡Vale! Debe de defenderse de mi madre ¿Qué tal? ¿Qué? Rosita allí me dijo Que su mayor disgusto Era lo mal que lo está pasando a usted Es una hipócrita ¡Me lo dejó llorando, padre! Las mujeres Siempre tienen las lágrimas a punto ¿Y qué tal se defiende? Pues muy mal Porque el sinvergüenza ese no gana nada Y ella tiene que comer Por lo poco que gana Y de repente la gana los de comer Es una golfa Sí, una golfa ¿Eso es lo que es? No, padre No es ninguna golfa Es un poco ligera, padre Pero Ella se enamoró de Pepe Y le sigue queriendo Pero él Le dice que le va a dejar Y le pega Y todavía le pega Es muy canalla desgraciado Es... Y sufre mucho, padre Todos sufrimos Sí, pero... Pero ella No tiene casi para comer Me da mucha pena, padre Encima Tiene que aguantar Nuestra vez a decirle Lo fea que es Pobre Rosita Pobre No la llames pobre Ella se lo ha buscado Sufres mucho por ella ¿Verdad? Sí Me da mucha pena, padre Mira No quiero que sobras por ella Ella a mí no me importa nada ¿Comprendes? Nada Pero tú sí No te preocupes Ven, escuchen Como el café y el vino No son buenos a la vejez Fui guardando Un dinero que tengo Cállale Y hágame hablar Como el café y el vino No son buenos a la vejez Pues no fui guardando A mí los amo No me importa nada Pero si te sirve de consuelo Cuide y desdarse Sí, padre De modo que voy a buscar Qué bueno es usted, padre No Lo hago es por ti Aquí tienes Gracias, padre Se los da si quieres Sí, sí, padre Usa tuya, naturalmente Sí, sí, padre Ah Y que no se entere tu madre de esto No, no ¿Estás aquí? Sí Rosita Rosita Hola, trino Te agradezco que vengas Disculpa si antes te parte Eso ya no importa No me importa Ya sé que hice mal así Defendiendo a Pepe Pero... Padre me ha dado dinero para ti ¿Eh? No puede ser Que sí, míralo Que no, que ese dinero es tuyo Que no, que padre te quiere Te lo prometo Acabo de estar con él Ven Y te cuento cómo No puede ser Primero que no, vamos Bueno Bueno, primero que no No, vamos 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 Un momento Y les damos Empresa Te he dicho que no Joder, pues antes quería Y tú no querías Enténdelo, mujer Yo creo que es lo mejor Fernando Prefiero no entrar Pues entraré yo solo entonces Tú tampoco, ¿eh? ¿Me has oído? A ver Eso es lo que quieres tú, ¿verdad? Entrar para ver a Carmina Y decirle tonterías Elvira No te enteres Entre Carmina y yo Todo terminó hace mucho tiempo Que no te molestes el cumplir O es que te acaso No crees que me den cuenta ¿Eh? Elvira Yo a ti siempre te... A mí nunca me has querido Me casaste por el dinero de mi padre Elvira Que nos van a oír todos vecinos Sin embargo Valgo mucho más que ella Elvira Yo a ti te... Y a Carmina no Yo me lo creo Y esto se tiene que acabar Anda Entra para adentro Bueno Toma Fernández Entraré yo Tú tampoco, ¿eh? Me has oído Mira para adentro Entra Tú primero Qué casualidad Precisamente Vamos a casa de usted Mi mujer y yo Nos acompañamos en el sentimiento Sí, hija, sí Ha sido muy lamentable Una tristeza Su madre está adentro, ¿verdad? Sí Bueno, podemos pasar a verla Por supuesto No te preocupes Es que se les vive por su familia Me dejará darle dentro la teta, ¿verdad? Mire, qué rico está mi Fernández Dormidito No tardará mucho pedir la teta La verdad es que es una monada Sí, sí Tiene toda la cara de su padre Sí, sí Aunque tú te empeñes en que no Es a él a quien se parece No cree Eso es muy mala para los parecidos ¿A ti qué te parece, Urbano? Yo es que la verdad de eso no entiendo Para mí todos los niños son iguales Además El que queda también es a Jera Lo mismo puede parecerse a ella Que a Carmina, por ejemplo ¿Qué ha dicho eso? Siempre te la misma, tú que es mi mismo retrato ¿Qué cosas tiene, Fernando? Me falta que usted llora en un día como esté De todas formas Tiene todo el aire de su familia Carmina se emociona rápido Carmina siempre fue muy sensible Bueno, pero hoy es un día para atrás Entramos, mi amor Cuando quieras, nena Déjalos pasar, nena 20 años 20 años más ¿Qué son 20 años? Bueno 20 años Jugados a los días anteriores Son 30 ¿Qué son 30 años? Para algunos toda una vida Pero si parece que fue ayer Cuando iban mi hija y Laura Y Santi A Pármulos Donde la señorita María Ángeles Y ya han pasado 30 años Pero volvamos a la obra Desentendimientos Sueños Hipocresía Miseria Porque miserias hay de muchos tipos Bueno También esperanza Que dicen que es el último que se pierde Después de 30 años Algunos todavía mantienen algo de esperanza ¡Gracias! Que vieja estoy Tan vieja como tú Y que sola Ya no soy nada Ni para mis hijos Ni para mi nieta Un estorno Y no me da la norma de serlo ¡Demonio! Joder con la escalerita Ya podía poner ascensor El calatrón del trasero Porque hueco no le falta Lo que le falta son las ganas De rascarse el bolsillo En cambio mi Juan La subía de dos en dos Hasta el mismo día Antes de morir Y yo que no puedo con ella No me muero ni con polvorón Bueno Y ahora que estamos solos Y no nos oye nadie Ay, don Manuel Pero como si no fuera nadie Al pobre se le está olvidando Al pobre se le está olvidando hasta morirse Menos tocar la guitarra ¿Qué forma tan original de perder la cabeza? Dios mío Dios mío Malo día Pero bueno Yo quiero O no quiero morir Que yo no quiero morir Que lo que quiero poder es charlar con Juan Y por generosa Y por generosa Ay, pobre Ni los huesos Quiero arrancar de ella Ay, mi hijita Que me haga un poquito más de caso Mi nieta Demonio Buenos días Buenos días Claro Buenos días Brenda ¿Qué? ¿Cuándo jaleo tan de mañana? Usted tan buñón como siempre Si lo dice que la familia Es la moda Y a mi churri Me gusta así ¿Qué? ¿A leer los contadores? Sí Por fin el último mes La próxima semana Me jubilo Llevo más de 40 años Subiendo estas putas escaleras Ya estoy alto Creo que el mes que viene Tomenas el sol Me ha dicho mi churri A ver si sube la renta Y así se va a un vecino De los pies exteriores Para mudarnos nosotros Que con eso de que son vecinos antiguos No hay quien los eche Y es que no hay derecho ¿Acaso es que nuestro dinero Cuidado señorita que se le ve el plumero? ¿Y es que no llegó la falta? Pero si lo llevo por la faldita Bueno, pinpollo No vos se lo miro Te lo he contado ¡Aplausos! 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 Buenos días Buenos días Buenos días Vamos, padre Padre, vamos Tengo un concierto Tengo un concierto Tengo un concierto. 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 Si no fueras el favorito, ya te va a dar mi cumpleaños. Tú ya no estabas con Carmina, ¿eh? Te voy a cortar la lengua. A ver si hay novios de película. No te importa, romántico. Yo diré que sigues siendo novio de Carmina. Que bien trastias a los padres, marra mi hipócrita. Pero te van a salir cada dos pitillos. No te tengo miedo. Tíralo de Carmina. Lo diré ahora mismo. ¡Baja! ¡Ah! Y los pitillos no son mías. ¡Papo y Paco! ¡Papá! Fernando le estaba besando con Fermín en la escuela. ¡Adentro! ¡Bustero! Yo no lo vio porque estaba en el casimillo, pero es verdad. ¡Adentro! Tú, sube. No, 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 no. ¿Estabas con ella? Sí. ¿No te he dicho mil veces que no tonteases con ella? Sí. ¿Y has desobedecido? ¡Papá! Anda, pasa para adentro. ¡No quiero! ¡Se acabó! ¿Qué dices? Estoy harto de vuestras estúpidas prohibiciones. Anda, pasa si no quieres escandalizar a todos los vecinos. ¡Que no quiero! ¡También estoy harto de estos miedos! ¿Por qué no vamos a poder querernos Carmina y yo? ¡Ya soy un hombre! ¡No para Carmina! ¡Mira! ¡Tú! ¡Para adentro! ¿Qué tengo que ver yo con vuestros rencores y vuestros viejos prejuicios? ¿Por qué no vamos a poder querernos Carmina y yo? Sí. A ver hijo, entre esa familia y nosotros no puede haber romances. ¿Pero por qué? Porque no puede haber y punto. Pues nos tratáis. Nos tratamos, nada más. Y a mí, no es que me importe demasiado, pero a tu madre... ¡Pues claro que no! Y a hablar de la cosa, he dicho. ¡Mira! Y tú, deberías de ser el primero en prohibírselo, en vez de halagarle con habladurías improcedentes. ¿Improcedentes? Improcedentes, te he dicho. Además, hijo, la familia de ellos tampoco lo aceptaría, ¿no? ¡Venga! ¡Pasa para adentro! ¡No le molestemos más a los vecinos! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Os empeñáis en no comprender! ¡Que yo no puedo vivir sin Carmina! ¡Hijo! ¡Eres tú el que no nos comprendes a nosotros! ¡Pero yo te explicaré! ¡Tú no tienes que explicar nada! ¡Iga para adentro! ¡Pasa que yo te explicaré! ¡No os comprendo! ¡Comprendo! ¡Comprendo! ¡Muchas veces! Me ha gustado que él fuera distinto y que el niño se le hubiera parecido! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Aunque no te hayas casado! ¡Es que en el fondo somos tan iguales tú y yo! ¡En el fondo todas las mujeres somos iguales! ¡Muchas veces! 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 ¡Tú has sido un hombre! ¿Y yo? Solo con algo y los dios de la casa. ¿Y tal? ¿Para ti? Para fracasar de igual manera. No quiero que vuelvas a ver a Fernandito. Es igual que su padre. Un candúl y un desgraciado. Más de un pitillo nos hemos fumado ahí mismo él y yo, que me acuerdo muy bien. Toma, anda. Ve abriendo. ¿Te cansas? Un poco. Venga, niña. Ya no quedan los nuestros. ¿Te duele el corazón? Un poquillo. Muchoso corazón. De seguida se me pasará. Esto es la edad y las desilusiones. ¿Si permitieses ir a otro médico? He dicho que no. Mira, si fuésemos otro médico, conseguiríamos por lo menos... No sé. Que no, y se acabó. No quiero volver a oír hablar nada de otro médico. ¿Cuándo estaremos tú y yo de acuerdo en algo? Nunca. ¿Por qué te casaste conmigo si no me querías? Yo no te engañé. Tú me convenciste. No fue eso. He buscado un poco más de... No sé. ¿De que te gira las gracias? No, no es eso. Mira, en fin. Paciencia. No subir. Paciencia. No subir. Sí. Fernando, un momento, por favor. Hola, Urbana. ¿Qué quieres? Un minuto. Tengo prisa. Que eso en un momento. ¿Qué quieres? Hablar de tu hijo. ¿Cuál de los dos? De Fernandito. ¿Qué tienes que decir tú de Fernandito? Pues que haríais bien en decirle que dejase de solsacar a mi Carmina. ¿Qué te crees? Que hemos hablado con él. Más de lo que le hemos dicho no se le puede decir. Pues entonces lo sabías. Pues claro que lo sabíamos. Haría falta estar ciego para no verlo. Lo sabías y te alegrabas, ¿verdad? Me alegraba. Sí. Te alegrabas. Te alegrabas de verlo tan parecido a ti. Y tan igual cuando eras joven. Mira, me voy. Espera un momento que hay que dejar zanjado este tema. Tu hijo. Una saldona. Mi hijo. Que pasé una víctima como lo fui yo. A mi hijo le gusta a Carmina. Que ella se la ha puesto delante. Que con más razón te podría decir yo a ti. Que la controlarás. De eso puedes estar tranquilo. Antes la desglomo que permitir que se entienda con tu hijo. ¿Eh? Es a él a quien tenéis que encarnilar. Sí. Es como tú. Un vago. ¿Yo un vago? Sí. Un vago. ¿Dónde han ido a parar todos tus proyectos de trabajo? Que no has habido nada más que mirar por encima del hombro a todo el mundo. Sí. Y tú también. También ibas a solucionar la vida a todo el mundo. Y vas a llegar muy lejos. Con tu sindicato y la solidaridad. Y vas a solucionar la vida a todo el mundo. Hasta para mí. Sí. Hasta para los zánganos y cobardes como tú. Porque eso es lo que eres. Un tándano y un cobarde. Venga, fíjate para adentro. No quiero. Has sido un cobarde toda tu vida. Para las cosas más insignificantes y hasta para las más importantes. Te asustaste como una gallina. Cuando tenías que haber demostrado ser un gallo con cresta y esporones. Venga, fíjate. Y tu hija es como tú. Y jamás te casará con mi hija. ¿Lo entiendes? Ya me encargaré yo de que no haga esa tontería. Para vosotros no sería una tontería. Ella vale mil veces más que ella. Mira. Esa es tu opinión de padre. Muy respetable. Pero, Carminita. Esa es igual que su familia. Es igual que Rosita. Mira. Te voy a... ¿Qué? A tirar por algo y por la escalera. Las cosas que no has sido capaz de hacer en tu puta vida. ¿Y tú? ¿Por qué te quieres hablar con semejante gentuza? La gentuza la doctora no tiene ni derecho a hablar. Y no la hablo. Debería darle vergüenza. Porque usted tiene la culpa de todo esto. ¿Yo? Sí. Que ha sido una zalamera y una entrometida toda la vida. ¿Y usted qué ha sido? Una mosquita muerta. Respira. Pero le salió mal la combinación. Respira. Te estoy diciendo muchas tonterías esta noche. Tú cállate. ¿Ve usted que se lo pite? De buena gana se lo entregaría. Respira. No hables más alto. Esto es una vergüenza. Carmina. No discutas. Fue usted que nunca se supo contener. Que nunca supo retener a nadie. Y de retenerse a sí misma. Sin embargo, usted se retuvo muy a tiempo. ¡Cállese! ¡Usted no tiene ningún derecho a hablar de nadie en nuestra familia! Y a juntarse con personas decentes como nosotros. Para que ha sido toda su vida una murmuradora. Una consentida. ¡Como usted! Consentidores de los caprichos de Rosita. ¡Nos tengo la caquita! ¡Várala! 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 Sí. Yo salí con Pepe. Pero usted cazó a Fernando. ¡Yo no he cazado a nadie! ¡A Fernando! ¡Sí! ¡A Fernando! Y ya duro. ¡Eres tan chulo como Pepe! ¿Eh? Sí. Mira. En eso tienen razón. Por lo menos Pepe ha sabido nadar y guardar la ropa. Mira. No te parto la cabeza porque... ¿Y por qué no puedes? ¿Y por qué no te atreves? Y aunque se la voy a partir yo, es a tu hijo. ¡Y venga! ¡Adentro todos! ¡Venga! ¡Adentro todo el mundo! ¡Ordinaria! 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 ¡Venga adentro! ¡Venga adentro! ¡Venga! 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 sí. sí, puede ser. No te dejes vencer por su suerte. Voy a verte común entre ellos y nosotros. ¡Nada! Ellos son viejos y torpes! no comprenden. Yo lucharé para vencer, lucharé por ti y por mí, y por nuestro cariño, pero tienes que ayudarme, Camila. Podrás, podrás porque yo te lo pido. Tenemos que ser más fuertes que ellos. Nuestros padres se han dejado vencer por el ambiente. Han pasado 30 años subiendo y bajando estas carreras, haciéndose cada día más lugares y más ventinas. Pero nosotros no seríamos así. Me ayudarás a subir, a dejar para siempre estas broncas constantes, estas estrechetes. Me ayudarás, ¿verdad? Dime que sí, por favor. Voy a empezar enseguida a trabajar. Me ayudarás, ¿verdad? Me ayudarás, ¿verdad? Me ayudarás, ¿verdad? Me ayudarás, ¿verdad? Me dejaré a mis padres. No los quiero. Te salvaré a ti. Abandonaremos este miedo de rencores y de brutalidad. Sí, aquí solo hay brutalidad sin comprensión para nosotros. Pero escúchame, si tu cariño no me falta, emprenderé muchas cosas. Primero me haré aparejador. En unos años me haré un buen aparejador. Ganaré mucho dinero y me solicitarán todas las empresas constructoras. Para entonces ya tendremos nuestro hogar alegre, limpio y lejos de aquí. Pero no dejaré de estudiar por eso. Entonces me haré ingeniero. Gracias. 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 Gracias.